Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar las décimas jornadas de Historia, Memoria y Comunicación, el primer encuentro nacional de radios cooperativas y el tercer coloquio sobre educación y formación del profesorado. Así comenzamos con el programa de hoy. Las jornadas de Historia, Memoria y Comunicación son encuentros donde se realizan debates, intercambios académicos y exposiciones con investigadores de distintos campos disciplinares. En su décima edición, el programa de Memoria Colectiva e Inclusión Social del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales brinda a toda la comunidad un taller de registro en salas de justicia. Con diez años de las jornadas de Historia, Memoria y Comunicación esto implicó también una revisión especial de qué era lo que veníamos haciendo y qué sucedió en estos diez años, intentar pensar cómo se actualizan estos diez años de reflexiones, de actividades, de invitados. El programa MESIS nace fundamentalmente de la necesidad de reemplazar al personal que estaba de alguna manera registrando los juicios de lesa humanidad por designación, digamos, te diría burocrática, que era el agente de ceremonial eventos de policía, por un personal que tuviera ya un adiestramiento, una capacidad específica en los medios de comunicación. Hay varias mesas de ponencias, diez particularmente mesas de ponencias en las que trabajan los temas transversales principales abordados durante estos años, pero a su vez también hay otras actividades como una capacitación sobre registros de juicio de lesa humanidad en convenio con el Inca, una muestra artística, un encuentro de más de 15 sitios de memoria de la región que se va a hacer entre la universidad y el Exposo de Quilmes, y un encuentro para la conformación de la red de archivos universitarios que va a tener lugar también acá en el marco de las jornadas. La exposición pone en relevancia el trabajo que se hace desde el programa de cultura en conexión con las décimas jornadas de historia, memoria y comunicación y también con una comunidad, una comunidad de artistas, una comunidad de alumnos y de docentes que hacen el día a día de la universidad que se dedican no solamente a actividades académicas exclusivas, por supuesto que esa es una labor sustancial, pero también a poner en circulación y producir cosas, facilitar el encuentro, difundir las cuestiones que estamos pensando y sobre las cuales estamos debatiendo. El conocimiento se construye en todos los ámbitos de la universidad, en los pasillos, en las aulas, en los espacios de encuentro, en las actividades, en los proyectos de investigación, en los proyectos de extensión, en todas, en todo el ámbito de la universidad se enriquece el crecimiento de todo profesional. Es una forma de mostrar lo que hace la universidad pública, de contarle a un público amplio qué es lo que están haciendo sus investigadoras, sus investigadores, sus docentes y en ese sentido me parece que es parte de la vida cotidiana. Seguir reflexionando, seguir problematizando las temáticas de memoria y verdad y justicia, seguir problematizando las cuestiones de la historia local y la historia regional y la historia reciente en Argentina en relación a la comunicación. El primer encuentro de Radios Comunitarias, con sede en nuestra universidad, debate sobre los nuevos escenarios de la comunicación en nuestro país. Es organizado por la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Durante la jornada se desarrolla una radio abierta en la Rosa de los Vientos, con la participación de distintas cooperativas. Es un proyecto en realidad que tenemos como universidad, la Universidad Nacional de Quilmes, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias y el Instituto de Educación Cooperativa y del COP. Es una importancia vinculada con la relación sobre todo y el vínculo de nuestra red con el mundo universitario, con el mundo académico, que dentro de lo que es la historia de las radios comunitarias ha tenido diferentes momentos. El plan es que se pueda hacer un diagnóstico para poder trabajar a largo plazo, sobre todo con lo que se pueda del Estado y lo que también incluya al resto del sector de la economía social para poder tejer estrategias, tanto en lo que tiene que ver con la gestión, propiamente dicha, como te decía recién, en demandas de políticas públicas específicas para el sector. Son medios de comunicación que multiplican la palabra, multiplican las voces, pero por sobre todo las visiones que de sociedad tenemos. Cuando vos tenés un sistema de medios concentrado, eso claramente deja fuera a las grandes mayorías sociales de la Argentina, a la ciudadanía. Toda la política de apertura de la universidad y de creación de nuevas universidades también en los últimos años va generando que la propia institución sea más permeable al intercambio con, en este caso, las organizaciones populares, que son las que gestionan las propias radios, todas las radios comunitarias tienen una organización social que las sostiene, que las banca y que las lleva adelante. Sobre todo el juntarnos y el articularnos y en también poder lograr un espacio de formación y de investigación en el sector cooperativo de radios específicamente, que es algo muy específico para la investigación, el plan de investigación que tiene el proyecto y que en este momento lo que queremos generar es un insumo importante para que sea aprovechado por el sector académico, tanto con las investigaciones como el mismísimo sector cooperativo de radios, para que sirva en la gestión y en la gestión no solamente de diaria de las cooperativas de comunicación, sino también en todo lo que implica políticas públicas y demás. Hay que valorar tres cosas. Una, que los años en que duró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, tal cual nosotros la soñamos, dio sus resultados por la cantidad de medios de comunicación que aún en situaciones económicas muy complicadas se fortalece desde el punto de vista de la participación social de distintas comunidades. Vos tenés medios de los movimientos, de organizaciones, de los sindicatos que agudizan su inteligencia colectiva para poder promover formas de sostenibilidad. Ahora, con un Estado ausente, no tengan la menor duda que se les complica mucho más. Se realiza en nuestra universidad el tercer coloquio sobre educación y formación del profesorado bajo el lema Ética y Derechos Humanos, ¿qué derechos? Este encuentro busca debatir y analizar los derechos humanos y su relación con la formación docente y la práctica educativa actual. En esta oportunidad nos pareció adecuado el tema de la ética y los derechos humanos, sobre todo porque este año se cumplen 70 años de la aprobación de la Declaración Universal. El primer coloquio que hicimos nos pusimos adelante y todos los integrantes que vinieron al coloquio mirándonos de frente. Nos dimos cuenta que ahí la palabra circuló pero no tanto como queríamos como un coloquio. El segundo coloquio lo hicimos en forma circular pero también, ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos todas juntas la de equipo de investigación y juntos porque ahí hay integrantes hombres. Y ahora en este tercer coloquio lo diferente, lo que hicimos fue separarnos. Es una dinámica especial como para que la palabra fluya sin miedos y sin temores, ¿verdad? Nos ponemos a pensar en relación a este tópico que nos parece que tenemos que hablar hoy día con esta realidad social que estamos atravesando y con las políticas que se están dando, ¿no? A nivel nacional y a nivel regional, eso es importante también. Preferimos dialogar sobre los derechos humanos con estudiantes y docentes y además buscamos incorporar también a los institutos de formación docente justamente para que el diálogo fluya y de alguna manera se traslade a otras instituciones educativas y que no sea privado de la universidad, ¿no? Somos la gran parte educadores, entonces cómo esto atraviesa la práctica educativa como institución desde la universidad y desde lo individual de cada uno de los actores. El equipo de investigación está conformado por muchas personas de muchos lugares diferentes. Entonces, a partir de ahí, la invitación fue abierta a todo y toda persona que quisiera participar. Nosotros trabajamos ética, derechos humanos y el vínculo que la ética y los derechos humanos tienen con el factor político. Desde ese lugar es que organizamos estos encuentros de diálogo compartido para acercarnos justamente y tratar de tener algo así como un vínculo más comunitario en torno, no solamente a los estudiantes, como decía antes, sino en la posibilidad de que vengan estudiantes de institutos de formación docente porque justamente queremos llegar a esa población, ¿no?, de futuros docentes. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.